Presenta Bueno, este En la primera fiesta de esta administración Cuando yo estaba cantando, me ha mandado un recadito Y decía, mira vale Todos los presidentes así entran cantando Y luego se van Y ya no se van cantando Entonces Bueno, no todos Este, yo dije No, bueno, porque no Así pase lo que pase Vamos a seguir cantando Entonces salimos y aquí estamos cantando Y aquí estamos cantando